La Iglesia de la Iglesia 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 Conos nos piernas, conos nos piernas, conos nos piernas, un plato. ¡Suscríbete al canal! 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 La daga, la daga, la daga, la daga no va a pasar. No existe un momento en el día, En mi puerta apartarme de mí, el mundo parece distinto, tan distinto cuando no estás. Amén. 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 La fe es tuya, que no vale la pena, la pena mundial. La fe es tuya, que no vale la pena, la pena mundial. La fe es tuya, que no vale la pena, la pena mundial. La fe es tuya, que no vale la pena, la pena mundial. La fe es tuya, que no vale la pena, la pena mundial. La fe es tuya, que no vale la pena, la pena mundial. La fe es tuya, que no vale la pena, la pena mundial. La fe es tuya, que no vale la pena. La fe es tuya, que no vale la pena, la pena mundial. La fe es tuya, que no vale la pena, la pena mundial. La fe es tuya, que no vale la pena. La pena mundial. La fe es tuya, que no vale la pena. La fe es tuya, que no vale la pena. La fe es tuya, que no vale la pena. La fe es tuya, que no vale la pena. La fe es tuya, que no vale la pena. La fe es tuya, que no vale la pena. La fe es tuya, que no vale la pena. La fe es tuya, que no vale la pena. La fe es tuya, que no vale la pena. La fe es tuya, que no vale la pena. La fe es tuya, que no vale la pena. La fe es tuya, que no vale la pena. La fe es tuya, que no vale la pena. La fe es tuya, que no vale la pena. La fe es tuya, que no vale la pena. ¡Gracias! 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 Hay cosas importantes que me gustaría destacar. Cuando uno desarrolla un trabajo popular, no solamente participan las personas que conforman el cuerpo, aunque estén en los tres, participan las familias, la gente con el cual nos vive, porque muchas veces tenemos que salir, tenemos que ir a la escuela de patrimonio y alguien tiene que darles permiso. La familia es un gran apoyo para desarrollar la actividad corporal. Eso nos permite ir a ensayos, hacer la actividad, cuando llegue a su casa, va a ser bienvenido, bienvenida, y va a llegar un otro equipo. El canto es una expresión muy íntima y que de alguna forma florece a través de un grupo, a través de esas personas que no están escuchando el concierto. No nos imaginamos de otra forma. Estamos solos solamente en ensayos. Pero es que compartir esta energía conciera de expresar la música aquí, de expresar música cercana a lo que es nuestra cultura latinoamericana, nuestra música popular, hace también que esta conexión se produja con mucha energía en este momento. Me gustaría destacar en este lugar, hace muchos años, hemos querido hacer un concierto. No se ha podido por cosas externas, pero este año hemos encontrado la nueva producción de trabajo, de su suporte y unión, que nos afectó la posibilidad de que estemos compartiendo este concierto aquí en este lugar. En este lugar, 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 hace por cierto. Y lo otro que quiero destacar, es que cuando uno hace giras, ya no tuvimos el proyecto, a través del Fondo de Desarrollo Regional, el 2% de Cultura, sino que me quiero presentar a Chile en el Festival Internacional de Coros, el Fondo de Desarrollo Regional, el 3% de Cultura, el 72% de Cultura, el 1% de Cultura, y la Primaria de Coros de México. Cuando uno sale, lleva a la Universidad, lleva a Portugal, lleva a La Región, lleva al país, y nos permite una responsabilidad de decirlo a su mismo. Agradecer al Fondo de la Producción Internacional, a la Municipalidad de Puerto Rico, a su Estado así, a hacer linde, que de alguna manera, estuvieron en este proyecto y pudimos materializar esta guía. Es muy importante porque no basta solamente con tener un grupo calcante, necesitamos un grupo grande con muchos recursos. Me voy a permitir hacer algo, como siempre lo he dicho, que nuestros socios son íntimos porque estamos con nosotros y con nosotros. Nosotros este año cumplimos 15 años en la universidad. El lector de la año 2007, ahora estamos con 12. Y hay dos personas que yo quiero destacar. Porque una de las cosas que uno debe agradecerle a día es la gente que nos acompaña, que nos acompañe, que nos acompañe, que nos acompañe. El lector solo frente al espejo, confiado, que nos doy un ensayo. Pero no tiene ningún sentido. En este grupo no estaba participando conmigo. Hay dos personas que en el curo están de comienzo conmigo trabajando. Que es Gonzalo Ayaz. Aunque yo no lo que diga, pero Gonzalo lleva una lectura de muchos más años cantando el cuero. Gonzalo lleva 66 años cantando el cuero. Gracias. 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 Uno siempre le pone desafíos a un grupo vocal. Uno de los desafíos es canchar música tanto que solo. Especialmente este tema y la versión original es solamente interpretar. Yo tuve la suerte de conocer al regador de este tema entre los humanos que es Néstor Sadof, un colega de Buenos Aires. Y estuvo guardada harto tiempo. Hasta que, como las cosas maduran, era el momento de enfrentar esta obra. Así que, mirando, terminamos el concierto con este tema. Le decimos profundamente que hayan acompañado esta tarde al pueblo. Gracias. 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 Gracias.